En conferencia de prensa se supo además que al pesquisaje activo se unen los estudiantes de los primeros años de medicina. Y estos estudiantes simplemente van a pesquisar la población que está en sus casas, si hay algún signo y síntoma de alguna infección respiratoria aguda, que es lo que nos está preocupando en estos momentos, y siempre tocando aquellos grupos vulnerables como ancianos, aquellas poblaciones que están solas, que en estos momentos la población está exigiendo ya de hecho que los visiten y que estén preocupándose por ellos diariamente. En otro momento conocimos que bajo el principio de voluntariedad los estudiantes practican las encuestas, método probado que ofrece valiosa información clínica. Transmitirle además la tranquilidad a nuestros padres de que a pesar de que estamos en las calles, en pesquisa, estamos tomando todas las medidas de protección donde no nos acercamos directamente a las personas ni entramos a las casas, además de que utilizamos nuestro nosobujo y nuestras soluciones líquidas para desinfectación de las manos. Un mensaje de aliento transmitió la esposa de un colaborador internacionalista. Tenemos la seguridad de que nos estamos cuidando tanto él como nosotras, que sus condiciones allá están muy bien hasta el momento, todavía están en cuarentena, no han empezado a trabajar. Por el momento, a ver, tenemos la satisfacción de que todo está bien hasta este día. Lo único que nos duele es la separación, pero nosotros vamos a superar eso. Por su parte, la doctora Yamielis Pérez Pérez, secretaria general del Sindicato Provincial de los Trabajadores de la Salud, aseguró que el personal sanitario labora bajo estrictas normas de bioseguridad y agradeció el gesto solidario de las 9 de la noche, un cañón cienfueguero por la vida. Boris García Cuartero, Noticias Unidas.